¿Qué es el tema de la ciudadanía? 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 Señoras y señores, Durazo también dijo, vamos a combatir al crimen, pero en nuestros términos. Así lo dijo, ¿verdad? Tras las fallas presentadas en el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, pues el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, señaló que el gobierno de México seguirá combatiendo al crimen organizado, pero bajo sus propios términos, sin utilizar la fuerza pública. Así lo dijo, nadie quiere la guerra, pero eso no significa que no se va a combatir a los grupos criminales, significa que se va a combatir bajo nuestros propios términos. No se va a utilizar la fuerza pública para reprimir, sino será utilizada para salvar, guardar la vida de la población, dijo el funcionario en entrevista telefónica al programa de Dennis Merker. Señoras y señores, ahora yo me pregunto, miren, yo estoy de acuerdo, está bien, bueno, vamos a hacer válidas las cosas que están diciendo en que lo hicieron para guardar la vida de las personas que viven en Culiacán y de todos los mexicanos. Pero ahora yo me pregunto y me queda una duda, ¿cómo van a combatir entonces el crimen organizado? Y esto es algo que yo pienso, ¿no? Si en la próxima ocasión que se agarre a un cabecilla del crimen organizado, ellos ya se dieron cuenta que si hacen su relajo en la ciudad, si empiezan con sus balaceras, pues el gobierno se los va a soltar. Entonces, esto no podría acarrear que en una próxima vez, ojalá que no suceda, pero en una próxima vez que agarren a un cabecilla del narcotráfico, haya balaceras y mueran personas y empiecen a hacer su desastre en una ciudad hasta que lo liberen. Es lo que yo pienso, es una duda que tengo, déjame saber lo que tú opinas en la caja de los comentarios. El que también se retractó de sus opiniones fue el traverso Arce, que yo te había contado que a través de su cuenta de Twitter, pues había, pues arremetido en contra de Andrés Manuel López Obrador y pidió una, o dio una disculpa pública, ¿verdad? Al presidente de México. Aquí mi raza para aclararles el Twitter que sí subirá la noche sobre mis declaraciones en el estado de Sinaloa respecto a la seguridad. Antes que nada, quiero pedirle mis más sinceras disculpas al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por esas declaraciones desafortunadas que hice en Twitter. No fue mi intención agarrar a nadie. He recibido muchas ofensas, muchos agravios por mis declaraciones. Sin embargo, quiero aclarar que por primera vez en mi vida como sinaloense, me sentí desprotegido, me sentí asustado, atemorizado. Miraba a mis hijos y a mi esposa que me preguntaban, ¿qué está pasando, papá? ¿Por qué tantas balaceras? Y sentí mucho temor. Y como todo padre de familia, lo único que quise fue proteger a mis hijos y a mi esposa. Y siempre los voy a hacer, siempre los voy a proteger contra uñas y dientes. Siempre fui un deportista ejemplar que puse el nombre de Sinaloa muy en alto. Y hoy estoy convencido que con el deporte podemos sacar los niños de los vicios, alejarlos de las drogas. Y muchas gracias y una disculpa sincera. No fue mi plan ofender ni agraviar a nadie. De eso que los bendiga, que trabaje con muchas ganas y ojalá y se calme la seguridad en el estado de Sinaloa. Pues ahí escuchaste algunas de las palabras del travieso Arce. Otra que habló también fue J. Colpolesky. Que, bueno, señoras y señores, esta señora habla de hipocresía, habla de corrupción, habla de un gobierno o anterior que estaba lleno de ratas. Pero bueno, oigan, oigan, hay cola que le pisan a esta señora enorme también. Ya vemos lo que pasa con sus declaraciones fiscales. Ya sabemos lo que sucede dentro de Morena, que muchos de los políticos dentro de Morena no declararon lo que era fiscalmente y luego hasta eso le echan la culpa a sus contadores. Pero bueno, vamos a escuchar sus palabras. Ante los lamentables hechos, el día de ayer en Culiacán, Sinaloa, se han soltado una jauría de críticos en contra del presidente López Obrador. Una extrema derecha que no se atrevió a hablar en el momento en el que su presidente inició la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que lo único que dejó fue la muerte de muchos inocentes, a los cuales no les pusieron nunca atención. Para ellos, esos solamente eran efectos colaterales. Para nuestro presidente, un humanista son seres humanos que tienen derecho a vivir y que no pueden caer en una masacre. Reconocemos profundamente el valor y el humanismo de Andrés Manuel López Obrador, que él sí sabe dar la cara, que él sí sale a afrontar las cosas y a respaldar a la gente, a los seres humanos. Si él no hubiera salido, la masacre habría sido tremenda. Claro, eso no le habría importado a la derecha, porque a la derecha le interesa quedar bien con otros, con los de otro país, entregar, cumplir, hacer todo ese tipo de cosas superfluas y vanas que a los mexicanos nos tienen postrados por el país que le dejaron en ruinas a nuestro presidente. Pues ahí está, dice que los críticos de Andrés no tienen derecho a hablar, se tienen que quedar callados y más los gobiernos anteriores, porque pues ella considera que esta lucha en contra del narcotráfico, pues la comenzaron los antiguos presidentes. Algo que pues obvio, es obvio, fue Felipe Calderón quien empezó a declarar la guerra en contra del narcotráfico y vimos cuántos muertos, ¿verdad? Y cuántas personas inocentes pues perdieron la vida también. Pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. Otro que habló señoras y señores fue Marcelo Ebrard acerca de esta situación que se vivió el día jueves. Más detalles, pero la parte principal es, doctrinalmente, México ya abandonó la idea del daño colateral. Dicho de otra manera, si se hubiese dado la orden de continuar el operativo Culiacán, se estima que los muertos, sobre todo por la población civil, probablemente habrían rebasado los 200 a juzgar por las circunstancias en las que se estaba en ese momento. En la doctrina tradicional, el daño colateral no importa. Lo que importa es que tú detengas a una, dos o cinco personas y no importa si se mueren 100, 200 o 300 personas. En el caso de la doctrina nueva que se tiene hoy, lo que se considera que el daño colateral no es aceptable. Y por esa razón, se determinó que no se pondrían en riesgo esas vidas. No obstante ello, se seguirá adelante, el despliegue de la Guardia Nacional sigue su ritmo y hay una orden de aprehensión y de presentación de estas y otras personas que sigue vigente y entonces las autoridades correspondientes tienen que hacer lo necesario para que esto se cumpla. El día de hoy, eso fue ayer, el día de hoy hubo una llamada del señor presidente con el presidente de los Estados Unidos a las nueve de la mañana. Yo diría que fue una llamada muy cordial. El presidente de Estados Unidos le manifestó al presidente de México, a nuestro presidente, que respeta mucho su trabajo y que la llamada tiene como propósito manifestarse. Y pues efectivamente, como lo dijo Marcelo Ebrard, el presidente de los Estados Unidos le hizo una llamada a Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump expresa su solidaridad a Andrés Manuel por los hechos violentos en Culiacán. El presidente de México informó que su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, le llamó para expresarle su solidaridad ante los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, por la captura y posterior liberación del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ¿verdad? Recibió una llamada del presidente Trump expresando su solidaridad por los hechos en Culiacán, informó el presidente de México a través de su cuenta de Twitter. En el mismo mensaje, López Obrador dijo que le agradeció al mandatario estadounidense al respecto y a nuestra soberanía y su voluntad por mantener una política de buena vecindad, sustentada en la cooperación por el desarrollo del bienestar de nuestros pueblos. Pues bueno, ahí está, señoras y señores, el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta oficial de Twitter, donde pues publica que recibió esta llamada del presidente de los Estados Unidos, que además el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, y el país de las barras y las estrellas están dando apoyo total en contra del narcotráfico a México, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos ofrece su apoyo total para el combate al crimen organizado, aseguró el embajador de los Estados Unidos, ¿verdad?, Christopher, que se encuentra en nuestro país y bueno, dijo que en una llamada telefónica, que pues ya te lo acabamos de mencionar, el presidente Donald Trump también expresó su apoyo, algo que no dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero que pues dio su apoyo total para la colaboración en contra de los grupos criminales que están, pues, en nuestro país y que además también afectan a Estados Unidos porque el mayor mercado que tienen estos narcotraficantes, pues, es Estados Unidos. Esto no lo dijo el presidente, pero bueno, ahí está, señoras y señores, el embajador de los Estados Unidos, pues, lo dijo que también Estados Unidos está ofreciendo el apoyo total en contra del narcotráfico que existe en nuestro país. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo y también déjame todas tus opiniones acerca de estos temas. Si tienes algún video, audio o algún material que te gustaría que sacáramos en este canal, envíamelo a mi correo electrónico serviciosmultimedia.spl.gmail.com y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!